La nueva novia de René Pérez A un año y medio de separarse de Soledad Fandinho, el cantante presentó a la mujer que conquistó su corazón. Conocela, en la nota. A un año y medio de separarse de Soledad Fandinho, René Pérez presentó a su nueva novia en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó una imagen con Cassia Mónica y escribió, Beso a primera vista Kiss at First Sigt arroba Cassia Mónica. . Tras su posteo, una seguidora le comentó, Trata bien a René. Y el artista contestó, No solo me trata bien, sino que me da paz. El disco saldrá más rápido. . La joven que conquistó al artista es una joven modelo, instalada en New York que comparte imágenes supersensuales en el mundo digital. . A un año y medio de separarse de Soledad Fandinho, el cantante presentó a la mujer que conquistó su corazón. Conocela, en la nota. . . A un año y medio de separarse de Soledad Fandinho, René Pérez presentó a su nueva novia en las redes sociales. . . A través de su cuenta de Instagram, el cantante publicó una imagen con Cassia Mónica y escribió, Beso a primera vista Kiss at First Sigt arroba Cassia Mónica. . . Tras su posteo, una seguidora le comentó, Trata bien a René. Y el artista contestó, No solo me trata bien, sino que me da paz. El disco saldrá más rápido. . . La joven que conquistó al artista es una joven modelo, instalada en New York que comparte imágenes supersensuales en el mundo digital. . . A un año y medio de separarse de Soledad Fandinho, el cantante presentó a la mujer que conquistó su corazón. Conocela, en la nota. . . . A un año y medio de separarse de Soledad Fandinho, René Pérez presentó a su nueva novia en las redes sociales. . 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